¿Qué es la concientización de las masas? Es decir, la concientización de las personas, de la sociedad. ¿Qué significaría concientizar? Bueno, pues podríamos decir que concientizar significa el hecho de hacer que la persona se ubique en la realidad existencial. Que conozca la razón de sus actos, por ejemplo. Que conozca los estados de ánimo que experimenta. Que comprenda el proceder de sí mismo y de la sociedad. ¿Por qué es importante esto? Pues porque las personas, a través de tener conciencia de la realidad, pueden comprender el lugar en donde se encuentran. Y así mismo pueden comprender de qué son objeto ellos. Es decir, los demás, qué lugar le dan en la sociedad. Porque muchas veces ellos quieren, los líderes sociales, quieren mejorar la sociedad, pero reniegan de que el mexicano, un alto porcentaje, no tiene conciencia de la realidad. Entonces, es muy importante que todos aquellos que pretendemos que la sociedad mejore, pues busquemos formas, imaginemos maneras de poder acercarnos a las personas y ayudarles a que se den cuenta de la realidad existencial. Es decir, de dónde están parados, de qué es lo que pasa con su vida, cuáles son los actos que realizan, qué explicación pueden tener, los actos que realizan con ellos los demás también. Porque, de otra manera, es muy difícil que podamos avanzar. Necesitamos darnos una explicación, por ejemplo, de... ¿Estamos viviendo en una sociedad de clases sociales o no? ¿Todos tenemos las mismas oportunidades o no? Y si llegamos a explicarnos que no todos tenemos las mismas oportunidades, que estamos en una sociedad de clases sociales muy polarizadas, entonces tenemos que comprender que es necesario participar para mejorar esto. Y que todos tengamos las mismas oportunidades, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos ante esto. Entonces, creo yo que todos tendríamos que erigirnos en líderes sociales, es decir, todos participar para el cambio. Los mexicanos no podemos seguir viviendo en un mundo que no comprendemos y que no nos explicamos, sino tenemos que adentrarnos en él, comprender, por ejemplo, cuál es la función de los medios, ¿Cuál es la función de los periódicos, de las revistas, de la televisión, etcétera? ¿Qué pueden lograr en nosotros? ¿Y qué podemos hacer nosotros para no ser invadidos, por así decirlo, por el deseo de ellos de convertirnos en un objeto más en el mundo existencial? No, nosotros no debemos de ser objetos, debemos de ser sujetos y sujetos transformadores de la sociedad. Creo que estamos en un muy buen momento porque estamos teniendo un gran apoyo desde el centro de la república a través de las políticas sociales del gobierno que está luchando por una mayor equidad social. Pero nosotros no nos debemos quedar cruzados de brazos y esperar que todo lo hagan los demás. Nosotros también tenemos que hacer que este mundo sea un mejor lugar donde vivir, pero tenemos que participar con fuerza, con energía, con decisión, con preparación y con imaginación. Gracias. Gracias. Gracias.